Miriam, qué rico que estés aquí con Entrenotas y Más.com. Para nosotros es un privilegio seguir admirando y apreciando la carrera musical de una de las mujeres más amadas en América Latina por sus diferentes canciones, por sus interpretaciones y porque siempre no solamente pone a llorar a los hombres y a las mujeres. Miriam Hernández, bienvenida. Muchísimas gracias, Wilson. Un placer para mí poder saludarte, poder estar Entrenotas contigo, saludando al público también que se conecta. Estoy muy emocionada de volver a los escenarios con música nueva, de saber que además voy a estar en Colombia el próximo año ya con fecha planificada, como el 29 y 30 de abril. Así es que muy, pero muy feliz. Exactamente, pero como aquí no me van a perdonar en Entrenotas y Más, siempre que entrevisto a las grandes estrellas, siempre trato de que la gente, las nuevas generaciones sepan con quién estamos. Y cómo no empezar con nuestra invitada, que es Miriam Hernández, que nos hable un poco de El Hombre que yo Amo, esa canción que fue éxito mundial. No solo en América Latina, sino en mundial. Hablamos un poquito y así aprovechar la mañana un capelazo de Miriam Hernández, escuchándola e interpretar El Hombre que yo Amo. Bueno, esa es una canción que, claro, ya cumplió 30 años, pero fíjate que es una canción que sigue estando vigente en cuanto a su significado, porque obviamente tiene que ver con el amor, con el amor que siente una mujer hacia un hombre. Y la verdad es que es una canción que me abrió las puertas de todo el mundo y se transformó en una canción icónica. Fue realmente maravilloso poder interpretarla y saber que hoy nuevas generaciones también la siguen cantando. A mí me toca ver muchos videos de chiquitas de 10 años, 5 años que cantan esta canción y me fascina, me fascina realmente, porque se transformó como en un himno de la música. Exactamente, pero ¿nos va a cantar un pedacito de El Hombre que yo Amo? Un pedacito, a ver. Un pedacito, a ver. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabe inteligente. Eso es, para que nos dejemos iniciados, porque este concierto de abril no nos lo vamos a perder. Pero bueno, Miriam, usted llena espacios, llena grandes estadios, grandes coliseos en sus presentaciones. Acá en Bogotá hay un sitio muy ícono de la música para la plancha, que es Ícaro, que hace creo que todos los miércoles presentación de esto. Y a las nuevas generaciones les fascina los temas suyos, les fascina escucharla, los videos suyos. Yo me acuerdo cuando, antes de empezar esta entrevista, me acordaba la primera vez que tuve el privilegio de entrevistarla para un noticiero nacional que usted vino a grabar, hecho de las estrellas. Y hablaba el miércoles pasado precisamente, no sabía que iba a tener este privilegio, con uno de los asistentes que estaba allí en este sitio. Y me decían, esta mujer siempre está vigente, siempre. Y decían que ellos quieren que usted les envíe un saludo con este gran tema, como es Peligroso Amor. Un tema que todas las parejas, todas las parejas en Colombia, no sé si en Chile, pero en Colombia sí, muchas parejas se lo dedican. Y es una canción muy linda, ¿no es cierto? Que bueno, habla así de un amor bastante peligroso. Pero obviamente sí, con un saludo muy cariñoso para todos ellos, obviamente. Y lo escuchamos un poquito para que la gente recuerde así a Viva Voz de Miriam Hernández. Dicen, qué peligroso amor, es tu amor para mí, qué peligroso es y qué dulce a la vez, que me siento segura, pero llena de dudas, que me agranda la vida y me alarga el silencio. Oiga, como dice aquí una gran presentadora de televisión, mira cómo se me puso la piel de escuchar a esta gran, gran artista. Pero bueno, hay otros temas musicales. Yo quise como que la gente de nuestra Colombia, de las nuevas generaciones, vean y sepan y conozcan un poco más de esta gran artista. Pero ahora viene ya con noticias que viene a Colombia. Hablemos un poco de este tour que va a ser por varios países y que incluyó para un honor de nuestro país que vayas a estar ahí. ¿Cómo va a ser? Hablemos un poquito de este concierto. Y estoy muy feliz de verdad de poder realizar este tour Sinergia 2021. Voy a comenzar mi gira por Estados Unidos partiendo el 8 de octubre en Connecticut, luego el 9 y 10 en New Jersey y Nueva York, el 11 en Nueva York también, luego el 15 y 16 en Massachusetts y Reading en Pensilvania. Luego Washington, Miami, Florida, voy a estar el 22 de octubre en Orlando, Tampa y nos vamos de ahí a San Juan, Puerto Rico para hacer una presentación en el Coca-Cola Music Hall. Y de ahí ya nos vamos a República Dominicana, las fechas de 5 y 6 de noviembre en el Teatro Nacional. Ahí terminamos la gira para comenzar ya a preparar lo que es Navidad, Año Nuevo. Y el próximo año, por supuesto, voy a estar en la Macarena, el 29 de abril en Colombia y el 30 de abril en el Movistar Arena. Y seguimos agendando conciertos para Argentina, Perú, todo lo que es Centroamérica, Latinoamérica. Seguimos también por Estados Unidos, por Chile, por supuesto, también. Así que me espera una amplia gira. Gracias a Dios. Bueno, y en Colombia, 29 y 30 de abril. ¿Por qué tan poquitos días en Colombia, Miriam, si aquí la gente ama sus presentaciones, todas sus canciones? Bueno, se dieron de esa forma. El empresario que me lleva, determinamos que fuera 29 y 30 de abril. Me encantaría poder hacer más fechas, pero vamos a ver si se puede. Bueno, y ahora empezó a trabajar su última producción y nos ha presentado este álbum de Sinergia y está presentando este sencillo Te Quiero, Te Amo. Hablemos de este nuevo lanzamiento. Bueno, este álbum, Sinergia, tiene 11 canciones. Es un álbum que está producido y compuesto por Jacobo Calderón, quien es hijo de Juan Carlos Calderón. Es un tremendo compositor y productor. Estoy fascinada con este álbum. La primera canción de este álbum fue Hasta Aquí. Es una canción que habla de amor propio a la mujer, que sirve para darle fuerza, ¿no es cierto? Fortaleza, en fin, que es tan necesaria. Y ahora estamos lanzando Te Quiero, Te Amo, que es una canción muy rítmica, muy alegre, muy pegajosa en cuanto a ritmo, a melodía, a letra también. Es una letra muy sencilla que habla de un amor en Venecia y por eso el juego de palabras, ¿no? De Te Quiero, Te Amo, pero realmente es muy linda. Bueno, esta apertura de Te Quiero, Te Amo le ha permitido nuevamente posicionarse en los primeros lugares en la música latina. ¿Cómo está viendo usted el mercado ahora? Porque es bien difícil, Miriam, lo que está sucediendo. Porque ahora todos los artistas son demasiado mediáticos. Sacan una canción y llegan a cierto número de visibilizaciones y termina ahí su carrera. Pero usted ya lleva muchísimo y cada vez que saca un sencillo, la gente se enamora y empieza a formar parte de ese gran árbol que es Miriam Hernández. Bueno, sí, todo cambia. Hoy día ya sabes que todo se sube también a las plataformas, pero yo estoy muy contenta porque estas dos canciones han tenido una recepción maravillosa de parte del público y espero que siga siendo así a medida que voy abriendo este álbum. Ya próximamente en octubre vamos a sacar la próxima canción que va a ir en promoción también. Y ya el próximo año esperamos sacar en formato el disco. Y la gente se va a disfrutar estas 11 canciones. Bueno, dentro del concierto me imagino que va a tener la oportunidad de que los de sus seguidores escuchen todas estas canciones. Son innumerables las canciones que Miriam Hernández ha logrado llenar el corazón. En Colombia nosotros ahorita en septiembre celebramos amor y amistad. ¿Qué mensaje tiene para todas estas parejas que siempre usan la música de Miriam Hernández como parte de su enamoramiento, de esa conquista? Bueno, eso me encanta. Que sigan haciéndolo porque voy a seguir haciendo música para los románticos, para la gente que cree en el amor. Y por supuesto que sigan creyendo, creyendo en el amor, creyendo en la pareja, en la amistad, en la fidelidad, en la lealtad, que es tan importante y a veces tan escasa. Así que todo mi cariño para ustedes y que pasen un maravilloso día de el amor y la amistad. Bueno, Miriam, se nos está agotando el tiempo, pero yo quiero que usted pique a los seguidores de Entre Notas y Más. Les envío un saludo muy especial. Y así vino que invítelos a que escuchen su música en sus redes sociales, en las plataformas musicales, en donde ya encuentran estos temas que están presentando. Claro que sí. Por supuesto, Wilson, quiero invitarlos a todos ustedes a seguirme en mis redes sociales, en Miriam Hernández Oficial, en Facebook, y en Instagram, Miriam Hernández Guión Bajo Oficial. Miriam, la primera ahí con Iriega, porque hay otra Miriam Hernández ahí que no es mi cuenta, para que quede claro. Y bueno, que sigan escuchando las nuevas canciones, como Te Quiero, Te Amo, hasta aquí, la próxima que viene, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, todas las plataformas musicales. Y muy contenta, me esperan para el próximo año ya vernos en Sinergia Tour en Colombia. Bueno, ya estamos en octubre, un avance del próximo sencillo, una cosa pequeñita, Miriam. No, no puedo, es sorpresa. Ah, y el nombre, ¿a poco? Sorpresa por ahora. Bueno, tenemos que estar pendientes, ¿para qué fecha? Yo creo que para el 15 de octubre, más o menos, sí. Ah, bueno, ya en 15 días vamos a estrenar. Pues, Miriam Hernández, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ráfico, por haberla escuchado, sabemos que tiene una agenda bastante ajustada con los medios de comunicación, pero qué privilegio haberla tenido aquí, en EntrenotasYMás.com. Qué lindo, muchas gracias, Wilson. Un beso para todos ustedes y para ti también. Bendiciones, gracias.